La cuenta sueldo por parte de las entidades financieras tienen alta movilidad, aparte el empleo formal en la República Argentina supera los 9 millones de empleos, cerca de 9,5 millones, y en ese contexto lo que es importante es admitir que existen variaciones en forma sistemática por diversas razones, o por cambio de trabajo, o por jubilación, o porque una baja implica un alta en el sistema, por lo tanto no puede ser considerado eso como un termómetro de la evolución del empleo. El empleo se mide por la encuesta de indicadores laborales de parte del Ministerio de Trabajo, por la encuesta permanente de hogares, por el sistema de análisis que tiene que ver con el registro de SIPA y no SIPA en el sistema integrado previsional de la República Argentina. Por lo tanto, invocamos, y esto lo he observado desde muy temprano de la mañana a través de un medio de comunicación, cada 30 minutos repiquetea el tema de la reducción de más de 300.000 cuentas sueldos. Eso es falso, de falsedad absoluta, respecto a cualquier evaluación o termómetro respecto al desempleo.